Este fue el Facebook Your life Ay, nada ¿Y ves lo que dicen ellos allá? No Hola ¿Cómo están todos? Se lo ponen que está Facebook y Youtube ¿Verdad? Sí Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia y soy tu maestro de arte Danos un break Por ahora tenemos una persona mirando En lo que se conectan más Genial Y Genoy, ¿ustedes entienden? Es como que lo estamos poniendo por Facebook Y ahora las personas se conectan Tenemos amiguitos aquí con nosotros Mira, aquí están Genial Genial Y Genoy Hola Hola Quizás algunos los reconocen Porque ellos también van a la escuela de consumo Sí, mire, por aquí tenemos a Rosita Rosita dice Hola, saludos a todos Familia de plenitud Padres, madres, encargados, estudiantes Yeah Les saluda su maestra de primer grado Yeah Ah, Rosita Uh Y también tenemos aquí a Jean Luis Y Luis Yomar De cuarto y quinto De escuela de consumo Qué bueno Qué bueno Tu amigo Dile hola, Genial Hola Guau, qué chévere Hay un tiempito que no se ven, ¿verdad? ¿Alguien más por ahí que quiera saludar antes de empezar? Desde la bolivarra hay alguien De anones Estoy sonriendo Lo que pasa es que no me ven Miren, y si quieren coger un momento A los papás y las maestras A darle share al live Que esto hace que más personas se enteren Sí Incluyendo Owen, si puede llamar a Jimmy Para que le diga al nene Si tienen amigos o amigas Que no nos están viendo online Díganles rápido Miren, el labio es ahora El labio es ahora Y para los que están así sintonizando Estamos haciendo un live Para nuestra niñez y juventud Ah, porque lo habíamos posteado por Instagram Exacto Y estamos aquí Si llegaron y no saben bien lo que está pasando Vamos a estar haciendo una clase Un taller de arte Un dibujo Y coloreando una heliconia Así que si tienen papel De dibujo O papel de printer Si es lo que tienen en su casa Pueden sacarlo Y vamos a estar usando Los lápices de colores Del kit Del kit Si no tienen kit Y tienen lápices de colores Pues sáquenlo también Y nos escuchan todos bien Nos escuchan bien Que ya tenemos las mascarillas Estamos siguiendo los protocolos de COVID Y queremos asegurarnos que nos escuchen bien Gracias por compartirlo Hola Daniel Lauro González Hijo Están entrando Este Que bueno Me avisas cuando ya tú veas que hay bastante gente Pues ya somos 40 Que podemos empezar Verdad que ustedes ven Empezamos Empezamos Geno de Genier Si Bien Chauspiaos Que bueno Ok Pues primero que nada A ustedes les llegó Un kit Así Verdad Les llegó o no Contéstennos Si tienen el kit Sí, dice Jenny ¿Qué hay ahí adentro? Ya tiene otro que... Pero hoy lo vamos a abrir Lo más seguro es que él lo abrió Oh, oh, yo creo que sí, mira para allá Él no lo abrió, él dijo que sí Oh, oh Decir él dice que sí, Leanne dice que sí Yo lo hubiese abierto también Pero por lo menos no lo usaron Qué bueno Pues miren, vamos hoy a ver lo que tenemos aquí En este folder En el tapacio Pues tenemos Cuando lo abrimos, ¿verdad? Dos tipos de papeles Está, lo pueden abrir conmigo si quieren también Pues tenemos Un papel que parece como una tela Este papel Es papel de canvas Y aquí es que vamos a pintar Esto es lo que se usa para la pintura Hoy no vamos a estar usando este papel Este es para... Vamos a hacer el taller de pintura El próximo live Que les vamos a avisar cuando va a ser Pero este papel que está acá Que parece papel de dibujo Que ustedes han usado antes Me imagino Pues este es el papel que vamos a estar usando hoy Y aquí pueden hacer dibujo Hoy vamos a usar un papel Pero aquí tienen creo que es cinco más Así que ustedes después les voy a explicar más o menos El proyecto del próximo Pero ustedes pueden usar este papel para dibujar Para planificar esta pintura Que vamos a estar haciendo en el futuro Y también si quieren dibujar algo que les gusta Aquí tienen papel extra O sea que eso es lo que está en el kit Tenemos esos dos En el kit de papel Exacto Todos vamos a estar Saquen un papel De los papeles regulares de dibujo Que se de que vamos a usar Ustedes tengo el mío aquí Ya Jenny Erigen hoy tienen el dello La maestra Natalia de arte Que la maestra de Natalia baila Ustedes la han visto en los videos Miren aprovecho para los papás Si van a Plenitud PR en YouTube Ahí le dan subscribe Y ahí tenemos los videos de niñez y juventud Y en esos videos que estamos posteando Todos los, verdad Los diferentes clases que vimos Hace poquito Hace la semana pasada tuvimos uno En el que hicimos el huerto Con Jenny Erigen hoy Así que míralo por ahí Por favor Y ahí posteamos Ayer el de arte Y vamos a seguir posteando Sobre el mural Así que Plenitud PR En YouTube Y en Facebook Si Es chévere Entonces aquí Nos queda, verdad Tenemos aquí lápices de coloreal Que los vamos a estar usando hoy Así que saquen esos Los pueden Los pueden hasta sacar del paquetito Si quieren para tenerlos como que visibles Yo voy a hacer eso acá Ok, los lápices de colores Fuera del paquetito Vayan sacándolo Miren a la maestra Yo lo voy a poner aquí En chévere Aquí está a mi alcance También En el kit ¿Verdad? Yo no lo tengo Pero miren Tienen estas pinturitas Maestra Estamos locos por usar Estas pinturitas Todavía no lo pueden tocar Mira, a ver Lo estoy velando No, no, no Esto está después Sí, vamos Mira, nos preguntan Si tenemos que dibujar Esa es la clase Vamos a dibujar Vamos a dibujar Todos juntos Y miren Si tienen un segundo Para que le den share Un momento Desde Facebook Para que Los demás compañeros De sus hijos Se conecten también Sí Entonces lo que queda Del kit Son las brochas Y los lápices O ahora Van a ver Que los lápices No tienen No tienen punta Hay que sacarle punta Para poder usarlo Así que Si tienen un sacapunta Por ahí Por favor Sáquenle punta Porque es lo primero Que vamos a usar Para Hacer nuestro dibujo ¿Ok? Gracias Exacto O sea que Saquen punta Que vamos a dibujar Este taller Es práctico Mi gente Sí Hoy lo que vamos a usar Voy a repetir Son El lápiz regular Con que tiene la gomita Atrás Y le sacan punta Para poder usarlo Tenemos los lápices De colores Y tenemos nuestro Papel de dibujo ¿Entendieron? Sí Yes Yes ¿Tienen punta ustedes? Sí Yay Ok El resto del kit Lo guardan por ahora Y después les explicamos Cómo vamos a usar El resto del kit Bueno Bueno Entonces Yo sé que están Están sacándole punta Los lápices Ya nosotros estábamos preparados Ellos están preparados Les voy a enseñar Lo que vamos a dibujar Este Primero que nada Déjame ver Si están mirando Por el Facebook Y por Instagram Han visto un poco Del progreso Del mural Yo estoy Haciendo el mural Esta semana Ya este es el día Dos míos El primer día El primer día Le hicimos primer Al mural Limpiamos la pared Y hoy empezamos A pintar El mural Como tal Y maestra ¿Dónde usted está Haciendo ese mural? En la escuela En la escuela de consumo Es más Mira Aquella extensión de consumo Mira cómo va Las maestras y todas Nos estaban ayudando Y hasta Edwin ¿Conocen a Edwin? Pues él nos está ayudando También Mira para eso Para que estén pendientes En En Plenitu PR Estamos poniendo El progreso Del mural Así que por favor Manténgase sintonizado En la página Plenitu PR Para que vean Sí Y pues En este mural Les voy a enseñar Rapidito El diseño Porque en el diseño Hay una heliconia Y esa heliconia Es una flor Este Wow Este es el diseño Este es el diseño Del mural ¿Sí vieron? ¿Tú lo viste? Esa fue la heliconia Sí La heliconia ¿Tú sabes lo que es la heliconia? Sí Tiene Mira ¿Ustedes habían visto El diseño del mural? Mira El videíto que enviaron Ayer las maestras Les enseña Cómo llegamos A ese Diseño Basado en los dibujitos Que ustedes nos enviaron En los dibujos Del mural Así que Pues De este mural Yo voy a Vamos a dibujar Aprender a dibujar Las heliconias ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer Las heliconias Este tipo de heliconia Se llama Heliconia rostrata Y aquí le dicen Puerto Rico libre ¿Sí? Sí Por eso me encanta ¿Y eso es lo que vamos a dibujar hoy? Sí ¿Qué? Hoy vamos a aprender a dibujar Esa flor ¡Qué brutal! Natalia ¿Están listas? ¿Están listas para empezar? ¿Ustedes ven bien desde aquí? ¿Te está picando algo? Ok Este Chévere Me avisan Me avisan ¿Están ready? ¿Estamos ready? ¿Esta quedaron punta? Ashito ¿Estás ready? Delani Marisol Tenemos un corrido Aguantalo bien Que yo no estoy Ahí Estás ahí On my face Ok ¿Están ready? Sí Bueno voy a comenzar Ya le sacaron punta Entonces Miren Sara Cada Este Parte de esta liconía Esto se llama una bráctea Y ¿Ven? Ven que es la forma Como de un huevito Y tiene como Un Triángulo al final Entonces vamos a pensar en eso Cuando estemos dibujando Pero para comenzar ¿Entendieron eso? Para comenzar Vamos a Hacer unas marcas Bien claritas Para Para Situar Donde va Nuestra liconía Simplemente sigan Lo que voy a hacer Bueno La quiero ver más cerca Ok Pues También Yo en este dibujo Voy a incluir Esta Este 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 palo Total Que es el tallo Que es parte Gracias Que es parte de la hoja De la liconía Los voy a inscribir los dos Para que la composición O el diseño Se vea mejor Ok Entonces con el lápiz clarito Voy a empezar Voy a empezar Voy a empezar Voy a empezar en esta área Del papel ¿Verdad? Como está dividiendo En tres partes Si lo divido en tres Como que hacia abajo No hagan esto Pero es para que sepan Si lo divido en tres Es la primer El primer tercio O sea que mentalmente Como que dividen el papel En tres Si Pero entonces Va a empezar De aquí hacia abajo ¿Ven? En la primer tercio Y va a estar Como que un poquito En diagonal Ven que no es derecho Así para abajo Es un poquito en diagonal Esta es la primera línea Lo hacen clarita Y le hacen La otra ¿Verdad? Este es el tallo O sea Tiene dos líneas Dios mío Se me olvidó Decirle a Mila ¿Lo están viendo? Sí Pero A mí Para que lo vean También ¿Ven? Ok ¿Ya no? ¿Y tú ves? Chévere Ok Entonces Vamos a Hacer la segunda Que la segunda Sale de este mismo punto Pero va Más en diagonal Ven que casi llega Al final De este papel Vamos a ir de abajo Y vamos a subir ¿Verdad? Lo hacen clarito Y otra vez Y lo hacen de esta manera Porque hiciste dos líneas Dos líneas Venla Hice clarita Porque ya mismo Porque la flor Va a estar encima de esta ¿Verdad? Ok Ok Entonces Ahora vamos a comenzar A dibujar La liconia Como tal Empezamos En el mismo centro De la imagen Del papel ¿Verdad? En esta área En esta área Es que va a estar Nuestra liconia Así que una línea Bien clarita En el centro Del papel Para marcar ¿Dónde está este centro De la liconia? Ven Voy a pasar por aquí Esto es simplemente Para vosotros Poder Tener referencia ¿Dónde va a estar La liconia Ok ¿Nos siguen? Nos pueden escribir En un comentario Si tienen preguntas Sí Ok Entonces Vamos a empezar A hacerle Este Este tallito Donde sale la flor Como tal Empieza así Entonces Le vamos a hacer Un tallito Aquí Como un tubito Hacia abajo ¿Ven? Como Del tamaño De tu meñiquito Bien chiquito Ahí ¿Ven? ¿Ven que es pequeño? Entonces Aquí es que empezamos A pensar En los huevitos Que le dije Para la abracia No sé Mira Mira A ver si está Lo voy a tener Que hacer más oscuro Está bien Yo lo voy a hacer Más oscuro Para que ustedes vean Gracias Gracias Mari El feedback Ella lo está Haciendo más oscuro Pero ustedes Lo hacen más clarito Ahora De mantener Los tablos Ok Stabilizer Sí Ok So Ahí entonces Vamos a hacer El primer huevito Lo hacen Un huevito Así ¿Ven? Mira Mari Tú que entraste tarde Estamos usando Bienvenida Y gracias por venir Este Estamos usando El papel Clarito No Hay Tienes dos tipos De papeles Uno que es de canvas Pues estamos usando Uno que es blanco El papel de dibujo Que no es el de tela Es el de dibujo Pues hacemos el huevito Y Simly Ahora mismo Lo estamos dibujando Más oscurito Y déjanos saber Si Si se ve Ahora más Con la luz Ok So Aquí Está el círculo ¿Verdad? El huevito Entonces le hacemos Un triángulo Abajo Entonces ¿Verdad? Aquí está el triángulo Pero entonces Aquí se conecta Y vuelve a subir Al tallo Esa es la Esa es la Primera La primera Bractia ¿Tienen eso? Chévere Entonces Este mismo tallo Va a continuar ¿Verdad? Por aquí Vamos a hacer Un cantito Solamente de ese tallo Porque entonces Rapidito Se va a convertir En otro huevito Y este huevito Va a estar más abierto Solo vamos a hacer Miren Este está diagonal Así Este está más de lado ¿Ven? Entonces Ahí Le ponen El triangulito Al final Que parece Como un piquito De un pájaro O sea huevito Y después triángulo Sí Y ahí pues mira Entonces cuando tengan El huevito Y el triángulo Ahí Lo conectan Todo Lo conectan Y vuelven Y aquí Suben Hasta este tallito Que está aquí ¿Ven eso? Nos están siguiendo Comentarios Preguntas Chévere Chévere Voy a ver Geniel Y Genoy Rápido A ver qué ¿Quieres mostrarla Geniel? Súper Bien bonito Genoy Guau All right Tienes algún Zipac Maestra Yo pienso Que está quedando Súper brutal ¿Verdad? Exacto Aquí tienes el primero Después bajas Tienes el segundo Aquí Mira Aquí Este segundo Baja De aquí En vez de hacerla Desde acá No hace desde aquí Porque esto va a seguir Bando Hacia abajo Mira Que hay otra borrita Risa Si se trata más fácil Aquí Chévere Me avisas Si tienes otra duda ¿Está bien? En confianza De preguntar a la maestra Ok Seguimos Entonces Vamos entonces A hacerle El próximo Este La próxima parte Del tallo Aquí Porque recuerden Que esto Como que continúa Ven Otro cantito De tallo ¿Lo ves bien? Como que Si lo puedo enseñar En el papel Ahí Si Pero Pero tú tienes que Sin tu cuerpo Estar en el medio Ok Ok Bueno Ok Ahora lo ven mejor Si Si o mi Podemos hablar más alto Perdona Nos avisa Si nos escuchan Y Lo ven mejor ahora Tienen las dos bráctias ¿Verdad? Si Ok Entonces Vamos a hacer la tercera Recuerden Recuerden que es el huevito Otra vez El huevito De lado Ven como le hice así Más o menos como este Huevito de lado Y le hacemos El triangulito otra vez Huevito y triangulito Mira y si yo le hago este Un puntito aquí Parece un pájaro Ven que es como que La cabecita del pájaro Y el Y el pico Es verdad Pero Ahora Nosotros podemos Y conectamos todo Todo esto Se conecta ¿Ven? Perfecto Ok Ahora Vamos a hacer Déjame contar Cuánto vamos a hacer Vamos a hacer Tenemos tres Vamos a hacer Otro por acá Estoy mirando Para que más o menos Miren el papel De cuánto les caben Pero yo voy a hacer Uno acá Otro acá Uno acá No mira Yo voy a hacer Uno aquí Otro acá Y el último Va a ir hacia abajo Entonces en realidad En este vamos a tener Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Yo voy a hacer seis Si les cabe a ustedes Papel Pueden hacer un poco más Si quieren Porque Estos se ponen bien largos Porque cada cual hace Según el tamaño Según los que te quepan ¿Verdad? Si, si quiero Si me quieres seguir exactamente Pero Pero a mí me caben Me caben Seis Pero si ven Esta flor Estos Estos a veces le salen Esto sigue abriéndose Fuá Fuá Se sigue abriendo Y sigue creciendo Y siguen saliendo A veces tienen más de diez En uno Este va a tener seis Ok Pues entonces Y si se dan cuenta Apunta el papel Ok Si se dan cuenta Esto va como que en zig zag Como que hace así Y ahora va a ir así Y ahora va a volver así ¿Ven? Se ve Este va a ir un poquito Para acá Ok Que está yendo en zig zag Está yendo como en zig zag Si o mi No escucha mejor ahora Entonces vamos a hacer el huevito ¿Ven? Y le vamos a poner El piquito Que parece un pájaro ahí Pero entonces Lo conectamos entero Y Y Natalia En inglés A estas flores Le dicen Birds of paradise Birds of paradise Tal vez con esos piquitos Y huevitos Porque parecen como pájaros Ajá Entonces después que tengan este Vamos a repetir el último Si se van a dar cuenta Esto es mucha repetición Si lo pudieron hacer acá Eso mismo lo repiten Acá y acá y acá O sea que son patrones Son patrones De la naturaleza ¿Viste? Vamos a hacerle Otro huevito Con su triángulo Entonces Lo cerramos aquí Lo conectamos ¿Ven? Genoi Lo está haciendo Poco a poco Sí Bien Pero está quedando muy bien Mira Qué brutal Ya mismo les enseñamos Cómo está Geniel Y Genoi Genoi Entonces vamos Vamos para la última Esta va a ser un poco distinta Ya un momentito Lo voy a ir aquí Voy a ir aquí con Genoi Para ver conmigo Ok Aquí él tiene Uno Dos Tres Cuatro Te falta Una Que es el ovalito Mira Otro bávalo El huevito Por este lado Y el piquito Y ahí entonces Estamos listos Para la última La última va a ser Un poquito más distinta Porque está abajo Exacto So esta Esta Le hacemos Verdad Haganle un óvalo más grande Ven que este óvalo es de este tamaño Y de momento este es más grande Hacia abajo Y le hacen un piquito para abajo A este óvalo tiene un piquito para abajo Entonces Piensen que esto aquí es un huevito En la parte de arriba Como para el lado Le hacen un huevito Y le hacen el piquito así Hacia abajo Ven Cuando tengan Porque esta es una práctica Que está como que más cerradita O sea está hacia abajo En diagonal Miren para los que están llegando ahora Este Estamos Saquen el kit de arte El papel que es así blanco Saquen los lápices De colores Saquen de punta el lápiz Y Natalia La maestra Hola Nos está enseñando a dibujar Es caliconia Y lo que estamos haciendo son Un repaso Dividimos el papel en tres Partes Una Dos Y tres Después hicimos un Tallo El tallo Más o menos hicimos una línea En el mismo centro Para marcar dónde iba a correr nuestra liconia Entonces Empezamos a hacerle Huevitos Huevitos Cada vez que se llama una bráctea ¿Verdad? Y Yo lo Para dibujarlo Pues se me hace fácil Y para ustedes también entender Decir que estos son huevitos Y estos son triángulos Y que más o menos parecen como las caritas de un pájaro O sea Ahí cuando le hagan ese huevito Le hacen el triángulo Y lo conectan todo Y que el tallo conecte a todos estos huevitos y triángulos ¿Ven? Si también Si están muy atrás Este video va a quedar guardado Y lo van a poder seguir Este Por YouTube o por Facebook Ok Si llegaron muy tarde Pero Nada Estén pendientes Para que aprendan Cómo es que lo vamos a entonces colorear Y tenemos aquí también A Jenier y Jenoy Que están cogiendo la clase De Dibujarnos Para terminar el dibujo Que sé que ustedes están ahí Dibujándolo conmigo Vamos a Verdad Terminamos de hacer este huevito Este triángulo aquí Que es una de las braxias que está más cerrada Después aquí Le hacemos otra que sale desde adentro ¿Lo ven? Le hacemos otro huevito Que estamos adentro Con un triángulo El final Y lo conectamos Aquí ¿Ven? Que está detrás De esta ¿Ven eso? Entonces cuando tenga esta segunda derecha Vamos a hacerle De Como que del centro De De esta De esta De esta Le hacemos Otra que va Esta la hacemos más que la parte del triángulo Que baja Así Wow ¿Ven? Wow Que sencillo Y que bonito Entonces le hacemos Lo último Que es la que está más adentro Que está más pequeña Que ella sale de aquí Y conecta aquí Con este tipo O sea Ahí tenemos El dibujo básico De la heliconia Natalia Que sencillo y bonito Ella lo hace De hacer todo bien fácil Con sus piquitos Y huevitos Entonces miren ¿Verdad? Ahora vemos Porque ahora nosotros Vamos a colorear esto O sea Para colorearlo De una buena manera Primero hay que tener Esto bien limpio O sea Con la borra Vayan y borren Todo lo que está En el centro Que son revolucitos Que dejamos por ahí Claritos Tienen las gomitas Saquen las gomas Borren todo eso Para que solamente Quede la forma De la heliconia O sea Que ahora vamos a limpiar Los gomitas Y los triángulos Los borramos Por eso quería Que los hicieran Suavecitos Para que no Viera tanto trabajo A borrarlos Porque ahora Queremos Que esto Queda limpio O sea Que ahora estamos Borrando Yenoy Borra Borra Y la borra La puedes aguantar Así Para hacerlo Más directo Nadie Quiere a borrar Mira que lindo Que bello Wow Quieren enseñarlo Para sus compañeros Lo vean No Ay perfecto Wow Miren que bonito Yenoy 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 Quieren enseñar El tuyo Mira que bonito Mira Gabriela Caraballo Saludos Gabriela Yo estoy aquí Borrando los tiquitos Tomen su tiempo Borrando No hay prisa Miren Y estos que están Llegando ahora Acuérdense Que pueden acceder La clase En Facebook O en YouTube Bajo Plenitud PR Va a quedar Guardada Ahí sola Si está Un poquito Atraba Pueden ver El principio Este De la clase Cuando termine ¿Verdad? Va a estar ahí Para que lo vean Entero Pero no se vayan Porque van a aprender A cómo colorearlo Bien Y después Cuando lo vean Otra vez Van a entenderlo Mejor Maestra Nilda Hola Gracias por ayudarnos Tanto a pintar Hoy Aquí Paul y Natalia Y Daniel Y de Noy Pues ¿Verdad? El dibujo Más o menos Debe quedar así ¿Qué pasó? Es que Sigue tu voz Pero ya Ok No, no, ya Que ya comenzaron Bueno, el dibujo Debe haber quedado Así Guau Bien limpio Ahora Natalia Después de verlo Está limpiecito Sí Todavía hay unas marquitas Ahí que ustedes Verdad Con calma Las pueden ir borrando Este Mismari Héctor Pérez Presente Gracias Héctor Bien ¿Cómo están todos? ¿Están siguiéndome? ¿Están Entendiendo? Debe tener el dibujito De esta forma ¿Vieron qué hermoso? Miren Y si quieren darle share Un momento A su amistad De familia Para que los demás estudiantes Se enteren Y puedan ver la clase Aunque Aunque se la pierdan live Pero si le dan share Pues Bueno Ok Bueno Vamos a entonces Comentar Con los lápices De colores ¿Están listos? Yo los quisiera escuchar ¿Están listos? Están listos Están listos Allá en Facebook Live Están listos Consumo Vamos Raúli Vamos a ver Los colores De la liconea Bien rápido Verde Rojo Verde Verrojo Amarillo Amarillo Miren lo que vamos a hacer Miren como yo voy a Como yo Los pasos Para yo Obtener Este look Yo voy a empezar Con el amarillo Wow El amarillo Porque entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a forrar Yo sé que ahora mismo Todo esto Es rojo Pero le vamos a dar A todo esto Una capa de amarillo Una capa Como que es leve No tienen que apretar tanto Simplemente Van a ver como lo hago Pero le vamos a dar A literal Todo Toda El área Toda amarilla Aunque es rojo Aunque es rojo Lo van a hacer amarillo Pero maestra Usted sabe la diferencia De acá Si ya van a ver Porque el amarillo Le da un brillo Al dibujo entero Ya van a ver Por eso es que hay que Coger clases de arte Si Ok Empezamos con el amarillo Y vamos a ir Desde Arribita Coloreando Hacia abajo Miren No tienen que ser Muy fuertes Simplemente Vayan Y esto es rapidito Porque Porque no tiene que ser fuerte Simplemente Como una base Como una base Exactamente ¿Quieren el amarillo? Ok Una base suavecita Una base Traten de cuando coloreen Sigan el mismo La misma Esta dirección Que Que las braxas Ven que van hacia abajo Pues ahí Mira Hacen esto Entonces Seguimos O sea que pintan En la misma dirección Exacto Que el dibujo Exacto Deja un momentito A ver A ver Vamos a estar en acción Ustedes Ustedes Les recomiendo Que usen Esto Como de Deja ver A ver A ver A ver Porque para que no se les maite Esta mesa Tiene una textura Que quizás No les guste Cuando termine Pero si lo hacen acá Pueden que ustedes No les guste Miren a ver Si les gusta Lo mal Si les gusta Lo mal Con la mesa Pues lo hacen Con la mesa Bueno Seguimos Seguen coloreando Esto es hacia abajo Entonces Por acá Esto va hacia el lado Ven que lo hago rápido No estoy No estoy ahí Bien fuerte No estoy O sea que esta es la base Esta es la base Porque recuerden Que esto después Le vamos a dar Un color rojo Por encima Y sabemos Que la puntita Esta Es un poquito Es amarilla Así que quizás Ahí pueden como Que darle un poquito De más amarillo Pero Nada No se esmeren ahí Todavía Simplemente Ya saben Más o menos Ustedes Que acá Va a ser más amarillo Y ahorita Lo vamos a dar Más amarillo Todavía Yo mira Seguimos aquí Con 40 estudiantes Determinados Que no se han quitado Que siguen en la clase Gracias Un millón A Cedric A Rosita A Jessica A Nilda Marlene Todas estas maestras Que han estado ahí Marisol Pedro Glenny Por coordinar Yeah Glenny Es suavecita La capa Es suavecita Van coloreando Bastante rápido Ya van a ver Que esto se va a transformar Frente a sus ojos Wow maestra Natalia Van con una capa Y este amarillo Le va a dar Como que un pop Que si lo hacen Encima del blanco No lo va a tener Por eso a mi me encanta El amarillo Porque el amarillo Como que hace todo Más brillante Si Porque es luz Como el sol Es luz como el sol Wow ¿Eso es tu color favorito? Si ¿En amarillo? Si Natalia Es mi favorito color Wow ¿Ya conocen algo nuevo De Natalia Sánchez Cruz? Si Por aquí está Un Sánchez Representando Nice ¿Quién? Tío Carlos ¿Tío Carlos? ¿Tío Carlos? Perdonen que entró una llamada Y se fue la cámara Natalia ¿Tú me das tu paz muy rápido? Si ¿Para qué? Porque si la mira me va a matar Pero ya lo puede ver ¿Qué es? Bueno, no sé Ya terminaron Ok, están casi terminando Chévere Si quieres largamos, ¿sí? Sí, la voy Ok Miren, ahora mismo Esa imagen de Edgar De esta manera Ok, ahora rapidito También vamos a pintar de amarillo Los Ah, los tallos Los tallos Todo de amarillo Vamos a pintarlo hacia abajo No es muy bien Pero si hay una clase de antes Con Facebook Live Para que mira la verdad Sí, Facebook Live Póngalo bien Y vamos a entonces también A pintar este de acá atrás Colorearlo ¿Verdad que está detrás De la liconia? El tallo Sí Ven rapidito No lo tienen que hacer fuerte Pero ven Ven cómo va eso A ver, ya aquí Tenemos uno que Que Usa el tallo ¿Te gusta cómo está quedando? ¡Bien! Es el importante también Cuando termines con esto Puedes hacer los Los tallos También Ok Ahora Vamos a coger Vamos a poner Amarillo de abajo Y vamos a A Coger el rojo Rojo Saquen el color rojo Saquen el rojo Muy bien Rojo Se ataron el rojo ¿Me están siguiendo? Estamos bien ¿Estábamos juntos? Ok Síguenos Ok Vamos a Vamos a ¿Qué es lo que está? Con el lares ¿Ah? Lares Puedes seguir el lares Y ya Te enviamos Gracias Ok So Vamos a ir aquí El tallito ¿Verdad? Va rojoso Vamos a Miren lo que vamos a hacer Ahora sí Vamos a empezar a apretar el lápiz Bastante Vamos a hacerle como un outline Como Con el rojo Como las orillas Las orillas las hacen más oscuritas ¿Ven? Las orillas las hacen oscuritas Las orillas de hoy Van a ser Súper Entonces Vamos a hacerle Miren esto Pendiente No lo hagan hasta que me vean hacerlo Vamos a bajar por esta orilla Bastante fuerte Pero más o menos Por donde empezamos el triángulo El triángulo Recuerden Le vamos a Le vamos a como que cortar Y lo vamos a subir Un poquito más arriba De la línea de abajo ¿Ven cómo queda aquí? Miren que baja aquí Y aquí entonces sube Pero esto aquí amarillo Se queda amarillo Entonces vamos a cortarla un poquito más adelante Y volver a cortarla hacia arriba ¿Ven? ¿Entendieron? ¿Ven que entonces se queda esta parte Esta parte amarilla? ¿Ven? Esto se queda amarillo Si quieren ahora con el amarillo fuerte 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 Ahora aprietan duro Le pintan esta parte de abajo ¿Ven? Esto va a ser amarillo Esto aquí va a ser rojo Así que Ahora Vamos a A colorear esta área Como si fuese base Otra vez No tiene que ser fuerte Hasta que yo les diga Si bueno Vamos a poner un poquito más fuerte Pero Lo más más fuerte que debe estar Es el borde Estos bordes Este borde Este borde más o menos Y aquí este borde Todos los bordes fuertes O sea que aprietan los bordes bien duros Ajá Y la planta se llama heliconia Para las que están preguntando Entonces vamos a colorear Esta área que va a ser roja La coloreamos bien ¿Verdad? Como hicimos el amarillo La coloreamos Bastante Para hacer una capa Para hacer una base ¿Verdad? Pero entonces Cuando tengan eso listo Ahora es que vamos a empezar A apretar un poquito más ¿Entendieron? Vamos a ver Tienen aquí Vamos a enseñarla ¿Verdad? 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 Están justo donde yo estoy? Ahora que tienen esto aquí Miren lo que vamos a hacer En el centro Ahora me voy a coger En el centro Casi se partan el dedo Se partan el dedo Pintando esto Oscurito Miren Eso va a quedar Como que ya no entra más color ahí Yori Ali Bienvenida Gracias por el celular De tu tía Estamos grabando las clases Que la puedes ver Desde el principio Y vas a aprender a dibujar Esta súper Heliconia ¿Oíste? Yori Ali Bienvenida a Pianitu PR Con Natalia Sánchez Tu maestra de arte Pigenier y Genoi De consumo Hola Ok, sigamos So Ahora que tienen eso En el centro Ahora me voy a coger otra vez Yo quiero que eso se marque Más que todo Pero entonces le vamos a dar Otra capa Encima de todo Pero no tan fuerte Como esta Porque aquí es que baja Hay una sombra ahí Entonces aquí le vamos a dar Otra capita Ven como que suave Suave Pero como quiera Que se nota el color Ven Y ahí va cogiendo Más vida La heliconia En las esquinas En todas las esquinas En todas las orillas Tiene que ser fuerte Porque eso hace Que tenga más dimensión Ves que como que aquí sube Aquí vuelve a bajar Y aquí sube otra vez Y vuelve a bajar Y cuando hay más sombra Eso se entra para adentro O sea que tiene que ver Con la presión Que pinte Natalia Exacto ¿Van bien? Ok Entonces Yo voy a Mira lo que voy a hacer Yo voy a terminar La primera Para que ustedes vean bien Porque es el mismo patrón Para todas Ok So ¿Verdad? Le damos esa última capa Así Para que se vea Bien brillante Entonces Miren lo que yo voy a hacer Ahora yo voy a coger Con El azul No se la esperaban Porque ustedes dicen Pero esa liconía No tiene azul Tiene rojo solamente Pero el azul lo que hace Es que da Hasta más sombra Entonces vamos a coger El azul El azul oscuro Que aquí se llama blue Pero parece que hay un light blue Es el oscuro Y vamos A darle el borde otra vez Mira vamos a ir por el borde Bastante fuertecito Por el borde aquí Bastante fuerte Te ven como de momento Eso tiene más dimensión Wow Entonces le vamos a dar Ese mismo azul Por el rojo aquí Por el borde Por este borde ¿Ven? Va a bajar un poquito así Y en esto que baja Ven que esto Como que tiene Esta área aquí Que como que Entra un poquito Para adentro Pues ahí No tan fuerte Pero como que Pásenle el azul En esa área ¿Ven? Le pasen el azul En esa área así Y como que Cubren esta área También del tallo Y eso hace Que la Que esa bractia Tenga más Más Dimensión Entonces Para finalizar La bractia Miren lo que van a hacer Van a volver Ahí con el rojo Y van a meterle Lo último ahí Para que entonces Les haga un pop De color Ahí Wow Y ahí tenemos La bractia Échala un chin Para atrás Para que den La bractia entera ¿Ven? Ahora vamos a repetir Eso Con el piquito Este Con el piquito Le hacemos Con el verde El verde El verde Para el piquito Amarillo Vamos a entonces Básicamente En la parte de abajo Del piquito Le vamos a hacer Como que una línea Así como Anchita Verde ¿Ven? Y entonces Para terminar El piquito Antonia Qué bello Yay Le hacemos Amarillo Full Le entran Todo el amarillo Con toda la presión Que casi se le falta El dedo Pero no se lo apartan Por favor Porque si no No pueden seguir Haciendo la otra ¿Me entienden? Exacto Así mismo Bueno Y eso que aprendieron Aquí Lo vamos a hacer Aquí Una Dos Tres Cuatro Veces Y acá entonces Les explico Cómo llegar a eso Pero entonces Vamos a ir Una a una ¿Verdad? Recuerden que Primero con el rojo Uno rellena Todo Si quieren Para Para saber En qué área Van a dejar De hacer el rojo Recuerden que Este piquito Es amarillo Como que le hacen El huevito aquí ¿Oíste? Ella le hizo El huevito En rojo Se lo hizo aquí Mira Esto que estaba Aquí Es esto mismo Que dejen Esta parte Del piquito Con un poquito De abajo Amarillo Entonces Esa es la área Que van a colorear Roja Ven que Esto se puede Ser bastante rápido Miren Si yo entonces Coloreo esto rojo Entonces le hago Un outline Recuerden El outline Bastante fuerte En la parte De arriba Por abajo Así Y conecta Aquí Esto Entonces ¿Verdad? Colorean Esto otra vez Un poquito Más fuerte Recuerden que Estos hacen capas Si no las hacen Capas Es más fácil Porque si no Estás desde el principio Coloreando Muy fuerte Te vas a cansar En capas ¿Sabes lo que son capas? Capas Capas Es como que Primero Le das como Una pasada Le das una pasada Y después Después esperas Y le das otra pasada Más clarita Como de clarita Repetir Las Las Capas Es como que Haces una Después Haces otra Encima Después Haces otra Encima Cada ¿Ves que lo haces? Eso es añadirle Una capa Mira Si es que Pintan La artista Mira Perdón Estoy aquí Yéndome a una tangente Pero Natalia Fue la que Pintó Esto ¿Ven ese sol Y esas hojas De panas? Esta fue su maestra De arte Ok Entonces Vamos a hacerle Entonces Este mismo shadow Esta misma sombra Se la hacemos aquí Mira Así ¿Ven? ¿Ven eso? El tallito Bien oscuro Ahí sí Presiones más fuerte Esta parte aquí Más oscura Entonces Ya que tenemos eso Vamos a coger el azul El azul El azul Y vamos a darle Ese El borde El borde ¿Verdad? Como hicimos en la primera Le damos el mismo borde El azul marino Para que tenga dimensión ¿Verdad? Entonces Con el mismo azul Rellenamos El tallito de arriba Natalia Yo quiero hacer esto Ah pues Lo haces cuando acabemos Entonces ¿Verdad? Llenamos esto aquí De la sombrita De azul Y ahora Recuerden Que vamos a ver El rojo otra vez Con toda la potencia Después Después del azul Es que entonces Como ya se está en sombra Ahí le llenamos Le entramos Con toda la potencia ¿Sabes? Como la última capa Como la última Ajá ¿Ven? Si no Oiga Ahora le da así Fuente al rojo Fuente al rojo Entonces Ahí terminamos ¿Ves que las dos Se parecen mucho? Ahora Con el amarillo Vamos con el verde Para hacer La parte de abajo ¿Ven? Esto Aquí La parte de abajo Es como verdecita ¿Verdad? Y Después con el amarillo Fuerte 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 Rellenamos Todo el trabajo ¿Ven? Que es bastante simple Ya cuando vayan Por la tórmula Lo van a hacer Hasta más Más rápido Y más fácil Natalia Que bello Miren que lindo Lo que hace La paciencia Y la capa Sí Que hace la paciencia Poco a poco O sea Eso ¿Verdad? Uno va Capa por capa Dándole amor Y poco a poco Va saliéndole Como quiere Uno nunca Va a hacer un dibujo En una capa Siempre son Varias capas Ya vieron Como empezamos Con los huevitos Y con los triángulos ¿Verdad? Y de eso Fuimos añadiendole Los colores Y capa Por capa Por capa Se va convirtiendo Y se va haciendo Nunca Uno nunca Cuando toca el lápiz No es que va a salir lindo Eso hay que borrar Un poquito Borrar de acá Y es parte del proceso Ok Como con ellos ¿Quieren enseñar? Wow Miren que bonito Yenoy ¿Podemos ver? Wow Miren las capas Yenoy Te enseñan Wow Miren el huevito Y el piquito Yenoy Y van Hasta arriba Hasta el tallito Entonces ahí Coloren Todo esto Rojo La primera capa De rojo En dirección Con la bráctea ¿Verdad? Entonces cuando tengamos eso Le hacemos Esta misma sombrita Se la hacemos acá Mirad Se la hacemos aquí Apreten un poquito Más fuerte ¿Ven? Y suban Esa misma sombra Que es lo Apretando fuerte Se hace en la sombra Aprieta Hasta El tallito ¿Verdad? Vamos a darle Otra capita De rojo Aprovechar Aquí Chessy Saludos Winelia Entonces ahora Cogemos el azul Con el azul Vamos a Hacer el tallo Miren Y para los que Están llegando ahora La clase Se está grabando Aquí en Youtube En Youtube PR Y en Facebook Live Que nos pueden Seguir Pueden suscribirse Al canal Y Natalia Está haciendo esto Desde el principio Como que esta hermosura Que ustedes ven Ustedes la pueden hacer Ella está dando La clase De como Como Ella primero Hice un huevito Después el piquito Los colores Como dar esas capas Que esto que ven Yo sé que parece imposible Porque la primera clase De arte Que yo cogí con ella Era Yo no sé dibujar El pescado Y ella te lo da Paso por paso Así que Vean la clase Ahorita Si están entrando Tardes Y por ahí Nos preguntan Que cuando Van a usar Las pinturas Las pinturas Todavía no las vamos a usar Ya van a ver Este Vamos a dar Un live De como mezclar Colores Para que entonces Ahí ustedes Hagan una pintura Les voy a hablar Más de eso Al final De la clase Está bien O sea Que sean pacientes Sean pacientes No las vamos a usar Todavía Miren Y Edwin De la escuela Te está viendo Y te envía saludos Gracias Edwin Nos ayudaste un montón Hoy de verdad Gracias Edwin Mira quienes están Aquí también Gracias Edwin Por sintonizar Y ayudarnos A pintar el mural Ok Recuerden Miren Ya hice Esta otra brace Igualita que las otras Les di la capa De rojo Les hice Las sombritas Con el azul Y los outline Y ahora voy Con el Con el verde Y vamos a hacer La parte de abajo ¿Ven? Sí Uy Oh oh Como esta ¿Dónde está? Se quedó con la cocina Perdónen Que se se fuera A ver Se habrá fundido Oh oh Podemos tirar esto Ay Ponerlo acá Déjame chequear rápido No se vaya Tengo a nosotras Espérate Déjame chequear aquí Es que de repente Se nos fue la luz Se fundió un bombillo Fue Ok Tuvimos que cambiar Porque se nos fue la luz Pero ya estamos Miren que hermoso Estamos mudando Las sillas Y las mesas Liz Mari Déjame enseñarte Lo de abajo Me estaba retorriendo Miren Esto es resiliencia No pasó nada No pasó nada Miren Liz Mari Como le estaba diciendo Las pinturas Las vamos a usar La clase de arte Que viene Que va a ser Creo que es la semana Que viene Y les vamos a enseñar Primero A mezclar Las pinturas Si La clase De arte Live Se las vamos a anunciar Pero va a ser Para la semana De arriba Y en esa clase Les voy a enseñar Cómo mezclar La pintura Y de una vez Vamos a pintar Está bien Y hoy están aprendiendo Lo más básico Que es con lápices De colores Que aprenden Más o menos Esto es bien similar A la pintura Pero esto es con Con Ya ustedes saben Entonces que En vez de cuando Vayan a pintar Van a pintar Verdad El rojo Primero Y después van Saben que le pueden Hacer sombras Con el azul Y así mismo Funciona la pintura Esta es como una práctica Antes de De tocar la pintura ¿Entienden? En azul Resolvimos Pas rápido Me encantó El rojo El rojo El rojo Ok Entonces Nos quedamos En el amarillo Después de hacer el verde Entonces con el amarillo Igual que hicimos acá Vamos a apretar fuerte 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 Mira de aquí Hay personas Que no se han ido Llevan toda la hora Aquí con nosotras Natalia Que cool Vamos a seguir Que ya casi Te llegamos Hasta el final Están haciéndola Muy bien Guau 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 Miren que linda Enseñenlas Porfa Miren que bonita Guau Y voy a decidir Haciendo el outline Ya ustedes Saben el patrón ¿Verdad? Primero el outline Más fuerte Después coloreamos Adentro la primera capa roja O sea que mientras más Esto ahora es práctica Estamos practicando el patrón Primero para los que acaban de llegar Primero fue amarillito clarito Ahora es rojo Y como dijo la maestra El amarillo lo hace que brille Sí Ven que el amarillo Se ve a través de todo esto Y marín Si las de abajo Se hacen igual Excepto La última Que la maestra Nos va a enseñar Ya mismo Sí Entonces vamos a hacer Esto más fuertecito Que está en sombra Porque está debajo De esta bracha Que está más arriba Entonces también Le vamos a hacer La sombra Que tiene por aquí Que esto se hunde Ven cuando yo le hago Esto de momento Y se hundió Se hundió también El dibujo Ven Entonces Como que se hundió El dibujo Como que de momento ¿Ves? Porque aquí Se ve más cerca Se ve más Adentro Esto se ve más arriba Y hace boom Porque está borrando Como con el espacio Exacto Así es como Los artistas Hacen para que algo Se vea más cerca de uno Sí Y más lejos también Con los colores Con las capas Notorio Venga Coge el azul Y el azul Hace que se vea Más en sombra Todavía Miren Esto es una bendición Tener a Natalia En el pueblo Las Marías Compartiendo con nosotros Natalia es Con una artista Bien talentosa De las más talentosas En Puerto Rico Y la pueden encontrar En Natiluz En Instagram ¿Verdad? Sí Y ahí pueden seguir Toda su arte Aquí en plenitud Ella ha hecho Muchos murales Está haciendo Una en consumo Ahora fuerte Con el robo Otra vez Edad bien humilde Maestra de humildad Le vamos a dar fuerte aquí Entonces Con el Con el Ya se están más Miren Ya se están más adelantados Que yo En serio Maestra Sí Porque ya se sabe El patrón ¿Verdad? ¿Viste? ¿Vieron? Le hacemos esto abajo Y con el amarillo Ok Espera Que se me quedó El outline Yo decía Ahí no falta Ah Miren El outline Azul Para que se vea Más dimensional Para que tenga Como que El borde azul Se lo digo A la madre Ahora con este ¿Verdad? Con el oscuro Ese es azul ¿Ese? ¿Ese es violeta ¿Es violeta o azul? Es azul Este es violeta Este Con este Ahora Ella dice Que hagamos el borde Otra vez A todos Volvemos aquí Ok Yo lo voy a hacer Rapidito Que ya ustedes Se saben El patrón Lo voy a rellenar Entonces Le hago La sombra Abajo Le hago La sombra De El lado Aquí ¿Verdad? Que queda así Fuertecito Entonces Con el azul El azul Nos ayuda Con la sombra Hacemos La sombra Del tallito Le Lo coloreamos El tallito Aquí Le hacemos La sombra De afuera La orilla Notalia Notalia está Rompiendo Deos Ajá Y punta Mientras más fuerte Uno oprima Muchas veces Este se vuelve Más brillante Ah Yo estoy aquí Agarrando el teléfono Pero con unas ganas De dibujar Tremenda Entonces Miren Lo terminamos Bien fuerte Con el rojo Ah Eso es bien fuerte Miren Entonces Cogemos el verde ¿Ven? Y El amarillo Para terminar Esta Bractea También fuerte Y Fuá Ahí Tenemos El sabrachia Terminada Si esto Si suben Con el amarillo Y le meten Mayor Me encanta Esta Mira Ella le puso Azul Más que Acá Arriba En las partes De arriba Más que En las partes De arriba Y abajo Se queda Más que Verde Abajo Verde Que después Le puedes Hacer Más verde Pero entonces Acá Arribita Te ponemos Azul Ahora Vamos a La parte De abajo Que todos Hemos estado Esperando Como es que Vamos a Hacer esto Pues Es bastante Similar Lo que vamos A hacer Es Vamos a Coger El rojo Pero miren La bractea Como es Cogemos El rojo Le hacemos El outline Y aquí Y aquí Igualito Como le dejamos Miren Le dejamos Esto aquí El huevito Recuerden Acá Pero para abajo Que quede Un poquito De amarillo Eso se queda Amarillo Ok El huevito Entonces ahí Coloreamos La primera Capa La hacemos El outline Más fuerte Coloreamos Otra vez Esta parte De la sombra Que la tiene Ahí pequeña Ven Entonces Con el azul Le hacemos Ese outline Por arriba Se lo hacemos También por el lado Aquí Y le hacemos La sombrita Del centro Mira Lizmari Ya termina Lizmari Enséñanos Miren Entonces Verdad Lo coloreamos Todo Oscuro Con el rojo Y con el verde Hacemos Este La parte De abajo Si tienen El verde Miren Lo que pueden Hacer También Pueden Coger La parte De abajo De esta Abraxia Aquí Y pueden Coger La parte De abajo De esta Abraxia Acá Con el verde Con el verde Viste Con el verde Entonces Con el amarillo Aquí Volviendo A esta Abraxia Le vamos Fuerte Ven Ahí Tenemos Esa Abraxia Hecha Ahora Ahora Vamos A esta Guau Que bonito Lo hacemos Eso mismo Que no llegue Que quede Esta parte Amarilla De abajo De la Abraxia Y coloreamos Y coloreamos Le hacemos Este borde Coloreamos Todo esto Rojo Hay que sacarle Punta A mí Sí Me estoy Yendo sin Punta Por todo El rojo Que hemos Usado Pero No importa Porque tenemos Un sacapuntado Este Aquí le hacemos El borde De arriba El borde De abajo Que está En sombra También Y le hacemos La sombrita Aquí Ven Y el último Le hacen Con fuerza Todos Rojos Para que quede Bien sólido Ven Y entonces Ya le habíamos Hecho la línea Este verde Eso ahí Lo que hay que hacer Es Rellenar Con Con el amarillo Ven como va Quedando Ahí ya está Miren esto Señores y señoras Yay Que bello Miren Wow Llenó Miren que lindo Que lindo Hermoso Y mirá Los tallos De atrás Wow Yay Miren el de Geniel También El Geniel Está conmigo Wow Tú vas Al mismo Paso Que la Misi Wow Chévere Pues para terminar Nos faltan Estas dos Brachias Entonces Vamos a hacer El último El outline Este En las orillas Verdad Dejamos Dejamos El espacio Que va a quedar Amarillo Ven Y coloreamos Eso por dentro Ven Entonces Entonces Cogemos El azul Hacemos La sombra De adentro La bajamos Un chin Y Hacemos La orilla De atrás Entonces Con el rojo Otra vez Bien fuerte Lo rellenamos Y Ya hicimos El Lo de adentro Que era Este verde Así que Con el amarillo Ahora bien fuerte Le damos En esta área Ven Y por último En la Brachia La última Brachia Brachia es como Un pétalo De las heliconias Para los que Están Preguntándose Lismari Si tú quieres Puedes enseñarnos La piscita Coloreamos El huevito Adentro Dejamos Esta parte Amarilla Oh mira Esto De miel y de no Lo que está Haciendo la misi Aquí en el final Es rota Con la boca Ah verdad Sí Bájalo Exacto Aquí Vamos a darle La sombra Con el azul Listo Yo lo he Mira Aquí en el final Ya está poniendo azul Ven que queda El azul por dentro Que hace que se den sombras Le ponemos El verde En la orilla De afuera Ven que Todas estas Brachias Son también Iguales Todas son igualitas Aunque estén metiditas Adentro De esta área Como quiera Van a salir Hacia afuera Ya van a empezar A salir hacia afuera Y van a seguir Creciendo Son bien Curas Estas flores Estas flores De la meliconia Y van a salir Y van a salir Y van a salir Pues miren Ahí ya tenemos Las flores Hechas Lo último Que falta Aquí Es los tallos Y los tallos Son bien fáciles Porque tú Coges el verde Clarito Y lo que hace Y lo que hace Es que le vas Por encima A todo esto Tú vas así Por encima Le puedes hacer Hasta el outline Le hace el outline Oscurito Le hace el outline Oscuro También Pero no le pases Por encima A la flor Porque el tallo Está detrás El tallo Está detrás De la flor Así que cuando Lleguen a la flor No le pases Por encima Y te quise La meliconia No le pases Por encima Se llegan A la meliconia Pero no le pases Por encima La meliconia Como que paran Y es por si En la flor Sí Y vamos a seguir Por aquí Para que lo vean Ves que no le pases Por encima En ningún momento Y llego hasta abajo Ven Que ahí ya tienen Esas marcas Las van a colorear Como que no tan fuertes Simplemente Los rellenan ¿Qué hora es? Una y trece Una hora y trece Ajá Hace una hora Ya ha pasado Una hora y trece minutos No es que es la una y trece Son las sombras Son las Seis cuarenta y seis Pero han pasado Una hora y trece minutos Normalmente Yo me tardo Como una hora y media Pero estamos Hasta delante ¿En serio? Ajá Ya terminé Ya tú terminaste 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 Ok, y para darle el último toque, realmente lo que yo le haría es que con el verde oscuro le hago la parte de afuera. Bien, así. Bien, así haciéndole. ¡Wow, Natalia! Zuli, ¿verdad? ¡Qué bella! Y ahí está. ¿Está Zuli, leja de Magali? Déjame saber, Zuli. Bájame porque estoy grabando. ¡Tan, tan! La deliconia. Esta deliconia va a salir en el mural que estamos haciendo en la escuela Silberio Medina Gao. Estamos confiados. Ya van a ver el video del proceso del mural entero. Este que les va a llegar la semana que viene. Y Natalia, cuéntanos, por favor, cuándo les van a usar esas pinturas que nos han preguntado. Miren, la cintura, yo quiero que ustedes la guarden, la guarden, todavía no las vamos a usar. La semana de arriba, yo les voy a enviar un live, va a ser un live así, donde vamos a aprender a mezclar los colores. Y ahí mismo... Porque mi cintura va a mezclar los colores. Vamos a mezclar los colores. O sea, que en el que tú coges eso y ya así. No, no, porque si queremos, mira, si queremos hacer el verde, ¿cómo vamos a hacer el verde? Tenemos un azul y tenemos el amarillo. Ahí, con estos dos colores, uno puede hacer el verde. So, si queremos hacer el verde, vamos a tener que mezclar y nosotros mismos. Y pues, ese día, ese live, va a ser un poquito más temprano. Y vamos a mezclar todos los colores, ustedes los van a tener ahí, para que entonces empiecen a agregar con la pintura de ustedes. Pero les voy a dar más instrucciones, así que no toquen las cinturas, ¿ok? Las cinturas las dejamos para la semana que viene. Entonces, miren, guárdenlas, pero guárdenlas bien. Yo no, yo no, tú eres un payaso. Yo no, y te damos un momento. Porque es que las cinturas son bien delicadas. Vente, mira, si se ve aquí en una bolsa. Hay que tocarlas con mucha delicadeza. Eso es lo que les quiero decir, por favor, guárdenlas bien. Las guardan tranquilitas, las ponen boca arriba. Y no las toquen hasta la semana que viene, que les voy a dar instrucciones de las cinturas que vamos a estar haciendo, ¿ok? Pues gracias por sintonizar. Miren, también, también. Aquí tenemos como cinco papeles más. Si quieren seguir practicando, pueden usar los papeles de dibujo, ¿ok? Pueden usar los papeles de dibujo. Pero los papeles de canvas todavía no los toquen. ¿Estamos bien? ¿Entendieron? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!